Fue una sensación absolutamente incomparable, esperarla durante nueve meses, todos los controles. El momento de verla, cuando ya la tuve en mis brazos, es un momento incomparable. Hay que vivirlo para sentir esa sensación. La tuve en mis brazos, desde el embarazo, esperándote con muchas ansias, nos hiciste esperar a toda la familia con cuantas ansias. Llevas el nombre de Danica por la corredora Danica, Danica Patri y Amelie, por el gran amor que le tenemos a tu madrina, Amelie. Pequeñita hermosa, desde que supimos que ibas a llegar, nos metimos en un castillo precioso, donde solo esperábamos que la princesa venga para ver su rostro, sus manitos y sus ojitos bellos. Ahora que ya llegaste y estás en nuestro castillo, sabemos que eres una niña preciosa, hermosa, llena de dulzura. Tu carita, tus ojitos, nos reflejan esa alegría y esa ilusión que nosotros nos esperábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero dar un saludo muy grande a mi Burbujita, que está llegando un día tan lindo, hermoso, donde nos vamos a concentrar todos por ti. Para Danica, con amor, que le quiero mucho, y le deseo todo lo feliz para mi nieto. Tu llegada ha sido la luz que ha iluminado mi vida, porque después de mi madre, lo más hermoso que he podido tener en la vida es a CJ y a ti, Danica, de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.